No obstante que son gajes del oficio, yo creo que siempre hay responsables de esto. Yo quiero responsabilizar a la alta dirigencia de la CONAIE, al señor Jaime Vargas, por la seguridad mía y por la seguridad de todos los periodistas que estamos cubriendo las manifestaciones y este paro a lo largo de los últimos ocho años. Los periodistas, la Cruz Roja, los organismos de socorro, estamos en una posición neutral y esa posición neutral debe ser conscientemente entendida por todos los sectores, incluido el movimiento indígena. Acudimos al llamado de los indígenas para cubrir una rueda de prensa, cubrimos la rueda de prensa y quisimos abandonar el ágora de la Casa de la Cultura para procesar la información, pero nos informaron previamente que eso ya no va a ser posible, que todo el mundo es pueblo y que todo el mundo debía esperar y que si quiere atacar el gobierno, el ágora de la Casa de la Cultura, tiene que hacerlo con periodistas y policías retenidos dentro. Nada más reprochable que aquello. Yo pude decirlo esto personalmente y en el ágora de la Casa de la Cultura. Lamento mucho que los dirigentes indígenas no puedan conducir los destinos de su organización, no puedan manejar a sus bases y generen tanto problema, no sólo para mí en este caso, sino para el país. Hago un llamado para que el diálogo les acerque en las posiciones a quienes están en contra de las medidas económicas del gobierno y al gobierno, pero de ninguna manera puedo yo tolerar, aceptar en este caso que me golpeen a mí o que golpeen a cualquiera de nuestros compañeros periodistas. Somos más de 50 los periodistas que hemos sido agredidos, vejados, nos han correteado, indígenas o no, pero esa es la suerte que nos ha tocado correr en medio de una cobertura periodística. Agradezco mucho la solidaridad de todos ustedes, compañeros. Cuídense, espero que no ocurra con ustedes lo que ha ocurrido hoy conmigo.